No sé qué pasó, no sé por qué, pero siento paz profunda y no tengo nada. De repente siento que Jesús lo llamó la paz que sobrepasa todo entendimiento, lo que significa que no se puede explicar, aunque estoy tratando de explicarlo. No puedes explicar por qué esta persona de repente debe ser tan pacífica. Así que creo que no importa si eres cristiano o no, hay una verdad profunda encarnada en la imagen central del cristianismo. Y la imagen central del cristianismo es un hombre que está en la cruz, una forma extrema de sufrimiento. Y en última instancia eso significa cada ser humano. Podría decir que Jesús es el arquetipo de todo ser humano. Todo ser humano está crucificado por la vida. Todo ser humano pasa por el sufrimiento. Y con el sufrimiento viene la posibilidad de trascender el ego entrando en un estado de completa entrega y aceptación. En última instancia sales de tu mente pensante y le queda cuando ya no estás pensando en ti mismo y en tu vida. Y lo que salió mal, de hecho, el pensamiento se calma. Se calma y lo que queda de ti cuando no estás pensando en ti mismo sobre cualquier cosa. Eso es posible, ¿eh? Y eso es posible. Por ejemplo, en este momento puedes experimentar mientras estás sentado en este espacio, oyendo, no necesitas agregar nada, ningún pensamiento en este momento. Puedes permitir que este momento sea completamente sin ninguna interpretación. No agregues nada. Te queda ahora mismo. No estás recordando tu historia. Porque todavía estás completamente en tú mismo, sin la historia. Si no es sorprendente recordar todo tu sufrimiento pasado, hay una sensación de ser en el interior. De hecho, es más fuerte. No recuerdas todas esas cosas. Todo lo que salió mal, está bien, se ha ido. Ni siquiera recuerdas tu dirección de correo electrónico. Se fue. Tu número se fue. No lo necesitas, porque no lo necesitas. Se fue todo. Se fue. En lugar de yo soy esto, yo soy esto, yo soy aquello, te queda un sentido de estar en ese soy yo. Para nada se agrega al yo soy. Eso es lo que te queda si ahora mismo hay inquietud. El pensamiento se calma. No has perdido la conciencia. No la perdiste, no te has convertido, no has descendido para nada. No has caído por debajo del pensamiento. No lo has hecho porque te has elevado por encima del pensamiento. Y hay dos formas de liberarse del pensamiento compulsivo. De esto estoy hablando. ¿Qué? ¿Cómo surge el ego? Hay dos formas de liberarse de ese pensamiento compulsivo. Es el pensamiento compulsivo hace que tu vida sea miserable. No el pensamiento que es útil. No el pensamiento que es una herramienta útil para crear, para manifestar, para moverte en la vida diaria, para inventar cosas. Estoy hablando de una cosa hermosa que es pensar en el avance hacia los humanos. Estoy hablando de la conciencia humana que se ha desarrollado ahora y que los humanos están poseídos por el pensamiento. Ellos no piensan. El lenguaje que usas dice creo. No piensas. Pensar te sucede. Y los pensamientos que te suceden son pensamientos que absorbes de la cultura que te rodea. Ahora, ves los medios de comunicación, los principales medios, asimilas eso, luego lo regurguitas y lo piensas, si estás en contra o no. Y luego, esto es lo que pienso. Pensar te sucede instantáneamente. No pienses a menos que seas consciente de la conciencia o la presencia. Es una dimensión de la conciencia que es más profunda, podríamos decir, más elevada que el pensamiento que está en nosotros. La conciencia es para que el pensamiento se detenga. Y no te vas a dormir. No, estás más alerta que antes. Puedes mirar a tu alrededor donde quieras. Por ejemplo, aquí, en esta habitación o en este lugar, puedes mirar alrededor de esta habitación y percibir todo visualmente y escuchar todo bien, sin la acción de agregarle ningún pensamiento. Quédate quieto. Percibí. Percibí. Todavía hay un conocimiento ahí que no es un conocimiento conceptual. Hay un conocimiento más profundo allí. Familiaízate con este estado interior para estar libre de pensar y simplemente sé consciente. Requiere cierto estado de estar alerta. En estado de alerta te vuelves a pensar. Así que la verdadera enseñanza espiritual en nosotros es te muestras la forma de elevarte por encima de este pensamiento para que puedas usar el pensamiento no como el ego, sino como la conciencia superior que eres, porque eres eso. Utiliza el pensamiento como una herramienta en lugar de ser utilizado por el pensamiento. Porque este pensamiento, que tiene formas, hay que pensar libre, elevarse por encima. Porque estamos aquí, el otro cae por debajo, el otro pensamiento. Y si quieres caer por debajo tienes que salir de aquí. Ir al barrio al lado, pedir unos cuantos whiskeys, y luego podés experimentar, liberarte del pensamiento gradualmente. Pero estás cayendo por debajo del pensamiento. Quedas así. Sentís así también. Y ya ni siquiera puedo recordar mis problemas. Se siente así. Empiezas a cantar. Hay una alegría de vivir. No hay necesidad de pensar. Solo sé. Solo sé. Y tomás otro. Y luego, por supuesto, te estás moviendo hacia la inconsciencia. Y este no es el camino por el que vamos. No es el destino de la humanidad retroceder. No, retroceder no es una etapa de prepensamiento solo porque quieres ser tan feliz como un perro. Usted dice, bueno, el perro no está, ahí estoy, allí estoy. El perro no ha llegado a esa hermosa manifestación de la conciencia. Solo es conciencia pensante. Entonces necesitas descubrir en ti mismo la capacidad de estar libre de pensar en breves momentos en un buen camino. Cuando percibes el mundo que te rodea, sin etiquetas mentales, solo en presencia alerta, ahí, alerta, en el fondo, tus percepciones sensoriales. Gracias. 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 Gracias.